¿Por qué me andas diciendo que ella tiene la culpa? ¿Qué falsa es tu palabra? No tienes explicación Fuiste tú el primero, el quien me traicionó Buscando a mi propia amiga para reírte de mí ¿Por qué me andas diciendo que ella tiene la culpa? ¿Qué falsa es tu palabra? No tienes explicación Fuiste tú el primero, el quien me traicionó Buscando a mi propia amiga para burlarte de mí ¿Qué falso fuiste conmigo? No reconoces tu falta Ahora andará sufriendo y irá a tomar amor Basta ya, basta ya corazón Ya deja de sentir, ya deja de llorar Nunca maldices mi nombre al tener muchos fracasos Tu perdición por tu culpa no tienes felicidad Te dejé por muchos meses para ver tu proceder Luego me has olvidado Luego me has olvidado, es porque no me has querido Nunca maldices mi nombre al tener muchos fracasos Tu perdición por tu culpa no tienes felicidad Te dejé por muchos meses para ver tu proceder Te dejé por muchos meses para ver tu proceder Continua a mi propia amiga para ver tu proceder Para ver tu perspectiva Arequipa, Moquegua, Hilo, Tacna Mis hermanos de Juliaca, Pulo Así se baila y así se chelea En Cámaná Para Cochabamba, La Paz, Coruro y toda Bolivia Gracias por ese cariño Así, así, así ¡Hurita más, hurita más! ¡Qué lindo suena el arpa del maestro concertista! ¡Rosbel Pacheco!